El escorpión, esta va a estar de un lado, yo le menté así que si me quieren robar ratas por caminos si era así, mirá macos ya no como un maco si le hace ratas esta es la fama, no? la loca estaba borracho, yo estaba borracho entonces vos lo ponemos en una plaza entonces viste, se pone acá en la rodilla en la cama tiene que ser tan dura, tampoco así pero no llega entonces bota así, bueno suena así por lo que le da porque ya me está matando a los macos entonces tiqui 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 y vos tenés que doblar y así y así la pata a la mina y acá está el coso y la mina como está? y llegá y como está la mina? la mina está así, así costadito de costadito está como de costadito? de costadito, está así acostada el chamullero no vas a traer esta es la mina vamos a ir por acá porque vos tenés de costelera mirá la cámara la cámara que te dije ya la expliqué ya estamos entonces ¿ya estamos ya? yo la inventé nadie la usaba el tamasutra es una mentira no 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 no